Primo, la de música Flashes de recuerdos vienen a mi memoria Años 80, por ahí va la historia Ser una niña con apenas nada Pero feliz jugando entre los montes En la capital de mi país De familia pobre pero humilde Que por nada cambio, déjame decirte Ellos como pudieron me enseñaron el camino Y 34 años después aquí sigo Dando por culo a cualquier hijo de vecino Porque después de la inocencia vino La confusión de sexo, drogas y alcohol Pa' darle al mundo otro color, otra visión Donde problemas se disuelven Y no hay nada que me recuerde a esta maldita rutina A base de vitaminas te doctrinan Te dominan, te vigilan El hombre del saco no vendrá por mí Ni el príncipe azul en su caballo va a venir Si digo una mentira no me crece la nariz Solo respiro la inocencia de vivir El hombre del saco no vendrá por mí Ni el príncipe azul en su caballo va a venir Si digo una mentira no me crece la nariz Solo respiro la inocencia de vivir Currar, cobrar, salir, gastar Como un hámster en la rueda a rodar Miedo a probar algo distinto y probarlo por instinto Si no pudiera hacerlo dime Yo aquí que pinto con cada crayón que dibuja el reflejo de mi estado Puedo provocar un atentado Y colorín colorado Este cuento no ha acabado Seguiré jugando en el pasado Espejos por oro nos han dado Conformense Danificados El hombre del saco no vendrá por mí Ni el príncipe azul en su caballo va a venir Si digo una mentira no me crece la nariz Solo respiro la inocencia de vivir El hombre del saco no vendrá por mí Ni el príncipe azul en su caballo va a venir Si digo una mentira no me crece la nariz Solo respiro la inocencia de vivir Será duro despertar y comprobar que nada es cierto Cuentos chinos por defecto Este mundo no es perfecto ni pa' mí ni para el resto La balanza nunca da el peso más honesto Muchos con poco, pocos con mucho Hay tantas opiniones que mejor ni escucho Si con solo los recursos de algunas instituciones Se acabaría el hambre pero no hay cojones Aquí nadie hace nada por nadie Cumplir y callar sin dar detalles Oye, así es la vida que hemos aceptado Como Hansel y Greter fuimos engañados inocentes El hombre del saco no vendrá por mí Ni el príncipe azul en su caballo va a venir Si digo una mentira no me crece la nariz Solo respiro la inocencia de vivir El hombre del saco no vendrá por mí Ni el príncipe azul en su caballo va a venir Si digo una mentira no me crece la nariz Solo respiro la inocencia de vivir Será duro despertar y comprobar que nada es cierto Daría en apoyo yo Una vez más